¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 191, temporada 3 de Erkai, comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Firat, el está en el juzgado, casándose con Zeynep. Los dos testigos son Nasus Adoglu y Azize Aslanbey. En las sillas de enfrente, viendo todo, está Esma. La jueza le pregunta a Firat si toma a Zeynep Kankan como su legítima esposa. Firat dice, acepto. En cuanto a Zeynep, la jueza de igual manera le pregunta si toma a Firat como su esposo. Ella sonríe y también dice que sí. Azize Asus sonríen, Esma se pone de pie y aplaude muy feliz. Firat, Zeynep y los testigos firman el acuerdo que certifica la unión. Y la jueza los felicita y se va. Así se le dice a Firat, estoy muy feliz por ti. Hice lo que me pediste, fui testigo de tu boda, ahora es turno de que hagas lo que yo te diga. Toma a tu esposa y múdate a la mansión Aslanbey, no existe otro modo de parar a Fusum. No me defraudes, Firat solo mira algo triste a Zeynep. Pasan las horas y ya es de noche, vemos a Fusum en la entrada de la mansión Aslanbey, junto a Yaren y Zeynep. En ese momento llegan Firat y Zeynep, ellos aún con sus trajes de bodas. Fusum ríe y dice, ¿y esos disfraces vienen del sastre? Firat dice, le llueven problemas, pero aún así sigue con sus bromas. No venimos del sastre, el día de hoy me casé con esta mujer. Fusum dice, ¿te casaste? Bueno, los felicito, pero no me invitaste, no importa. Una nueva Aslanbey ha llegado. Fusum extiende su mano para que Zeynep la bese. Zeynep solo la mira. Ella está por ir a besarla, pero Firat le sostiene la otra mano y no la deja. Fusum dice, ¿qué pasa? Te casaste y no me invitaste. Ahora tampoco quieres que esta joven bese mi mano para darle mi bendición. Entonces, ¿qué quieren? Firat dice, traje a mi mujer a vivir a mi casa. Fusum dice, está bien, puedes llevar a tu mujer a tu casa. Firat dice, me entendió mal, traje a mi mujer a vivir a esta mansión, que también es mía. Les presento a todos a la señora de esta casa, Zeynep Aslanbey, mi mujer. Fusum solo la mira y ríe. La escena cambia a Reyyan. Miran llega a la mansión Umut y Reyyan lo recibe y lo lleva hacia la terraza. Miran, sorprendido, dice, ¿qué hiciste, Reyyan? Toda la terraza está decorada con luces y en medio hay una mesa con un pastel. Reyyan le dice, tú siempre me das sorpresas, ahora me toca a mí. Miran dice, todo esto es muy hermoso. Reyyan le dice, no solo celebramos la luna de miel, sino también algo más. Miran le pregunta, ¿qué más? Reyyan le dice, ¿tu cumpleaños? Miran le dice, ¿pero hoy no es mi cumpleaños? Reyyan le dice, tomemos asiento. Ambos se sientan y Reyyan le dice, una vez me dijiste que la última vez que celebraste tu cumpleaños no salió nada bien y nunca más volviste a celebrarlo. Miran dice, así es. Reyyan le dice, yo te hice una promesa. Miran le dice, me prometiste, pase lo que pase, celebraré tu cumpleaños. Reyyan prende la vela y dice, tenía que cumplir mi promesa. Feliz cumpleaños, estoy muy feliz de tenerte a mi lado. Reyyan lo abraza y Reyyan le dice, lo estamos celebrando hoy por si no puedo estar el día de tu cumpleaños. Miran le dice, ¿qué quieres decir con eso? No me estés asustando, ¿a qué te refieres? Reyyan solo está triste y Miran le dice, mi cumpleaños será muy cerca el día del nacimiento de nuestro bebé. Tal vez estés en el hospital, tal vez nazca el mismo día que yo. Ese sería el mejor regalo. Reyyan llora un poco y Miran le dice, ¿sabes por qué nunca antes celebré mi cumpleaños? Porque la primera vez que sí lo celebré fue el día que arrojaron los cadáveres de mis padres al patio, pero resultó que la historia era muy diferente. En ese entonces solo era un niño, Reyyan solo lo mira y Miran le dice, ahora tú llegaste y dejé todos mis miedos atrás. Ahora sí quiero celebrar mis cumpleaños, porque sé bien que no terminarán mal, porque tengo a Reyyan a mi lado. Miran la besa y luego sopla las velas. Miran saca un sobre de su bolsillo y se lo entrega a Reyyan. Él le dice, te lo iba a dar en la luna de miel, quería sorprenderte, pero tú me sorprendiste a mí con mi cumpleaños. Reyyan dice, ¿qué podrá hacer? Ella abre el sobre y dentro había un documento que decía, documento de entrada a la universidad. Miran le dice, ahora podrás ir a la universidad, puedes dar el examen de admisión el otro año si quieres. Reyyan empieza a llorar y abraza a Miran. Ella le dice, espérame aquí, tenemos que hablar de algo. Reyyan se va y Miran se pone de pie. Él ve a Sihan hablando con Haddan en la terraza de la mansión Sadoglu. Sihan dice en voz alta, Fusum fue quien envenenó a Reyyan y causó la muerte de ese pequeño bebé. Haddan le dice que hable más bajo, lo pueden escuchar. Sihan grita, Fusum envenenó a una madre y mató a un bebé. Haddan pregunta, ¿Cómo supiste eso? Sihan dice, lo supe porque escuché decirlo a Sise y Sera también lo escuchó. Miran se enoja y dice, me la pagarás Fusum Aslanbey. Justo Reyyan subía las escaleras y Miran baja enojado. Ella le pregunta, ¿Qué pasa? Miran la mira triste y le dice, tú lo sabías lo que hizo Fusum. Reyyan dice, ¿Qué hizo Fusum? Miran le dice, no sabes mentir. ¿Sabías que Fusum fue quien te envenenó y mató a nuestro hijo? La mataré. Miran sale corriendo de su mansión y Reyyan lo toma al brazo y dice, no hagas esto, piensa en Umut. No podemos hacerle esto. Miran solo grita, traigan mi auto. Su auto llega y Reyyan se para enfrente y grita, no te dejaré ir, no vayas, no puedes hacerle esto a Umut. No puedes dejarlo sin un padre, no te convertirás en un asesino. No puedes dejar a Umut sin un padre, cuando tampoco tendrá una madre. Miran baja el auto sorprendido y grita, ¿Qué es eso que sin una madre? Reyyan le dice, cuando él nazca se tendrán solo el uno para el otro. Miran le grita, ¿Por qué? Dímelo. Él golpea su auto. Reyyan le grita, ¿Por qué estoy muriendo? No estaré aquí luego del nacimiento de Umut. Miran empieza a llorar desconsoladamente y le dice, esto es mentira, solo estás tratando de confundirme para que no vaya a acabar con Fusum. Miran entra a su auto y Reyyan también entra. Ella le dice, espera Miran, no vayas. Miran acelera y va camino a la mansión Aslanbey. Reyyan por el camino le cuenta a Miran lo que pasó y sobre su enfermedad que hará que ella muera al dar a luz. Miran llora y Reyyan le dice, no quería aceptar esto, yo misma me decía, no puede estar pasándome esto. Miran toma su teléfono y llama a Asra. Él le dice, ven a la fuente junto al pueblo. Luego de un rato, vemos a Asra. Miran y Reyyan llegan y Asra le dice a Miran, Reyyan iba a decirte todo, ella solo estaba esperando el momento indicado, lo lamento tanto, quisiera decirte algo diferente, pero, Miran le dice, ¿Pero qué? Asra le dice, Reyyan insiste en tener a su bebé y será difícil que sobreviva. Miran le dice a Asra, vete, vete ahora mismo. Reyyan le dice a Asra que vaya a casa. Asra se va y Miran empieza a caminar, cae al piso y empieza a gritar, ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Dios mío? Reyyan intenta consolarlo, Miran le dice, ¿Cómo quieres que reaccione? Mi corazón está ardiendo por dentro, la mujer que amo morirá. Reyyan dice, pero Umut vivirá. Miran le dice, te estás sacrificando por él, pero Umut tampoco podrá vivir sin ti. Reyyan le dice, yo le daré la vida, luego tú te encargarás de que él viva. Miran se pone de pie y le dice, no permitiré esto, no podemos morir los dos para que él viva. Reyyan llorando le dice, si eso quisiera, ya lo hubiera hecho, ¿Cómo pretendes que le quite la vida a mi hijo? Miran le dice, ¿Cómo pretendes que te deje morir? Ni siquiera puedo respirar sin ti, esto se termina ahora, vamos. Reyyan dice, no. Miran le dice, esto no es un sacrificio, esto es egoísmo con todos nosotros, incluso con Umut. No puedes tenerlo y dejarlo recién nacido sin una madre. Y a mí, no puedes dejarme sin ti, no puedes decidir por todos. Todo lo que hiciste este tiempo, el álbum, mi cumpleaños, tú no te estabas preparando para el nacimiento de Umut, te estabas preparando para morir. Reyyan llorando le dice, porque quiero que te acostumbres a una vida sin mí. Miran le dice, ¿Te das cuenta de lo que me dices? Si quieres saber lo que es una vida sin ti, te lo mostraré. Ven. Miran toma el brazo de Reyyan y suben al auto y se van. Miran lleva a Reyyan al medio de una carretera sobre un río. Ambos bajan y Reyyan le dice, ¿Qué hacemos aquí? Ambos bajan, se acercan al lado de la carretera, miran hacia abajo, al río. Miran dice, si tú te niegas a abortar, no es diferente a cometer suicidio y acabarás con mi vida y la de mi hijo. Entonces, vamos, hagámoslo ahora. Reyyan le dice, no entiendo. Miran le dice, lo que digo es lo mismo que vas a hacer tú. Te suicidarás para que nosotros vivamos, pero nosotros también moriremos sin ti. ¿Qué pretendías al prepararme para tu muerte? ¿Pensaste que estaría triste un tiempo y luego sería feliz? No, no puedo. No podríamos. Vamos, matémonos, o vivimos juntos, o morimos juntos. Miran le toma la mano a Reyyan para saltar por el puente. Reyyan lo abraza y llorando le dice, sálvanos la vida, tal como me salvaste de morir aquí, antes. Reyyan recuerda cuando ella se tiró del puente y Miran saltó tras ella para salvarla. Reyyan le dice, sálvanos, sé que encontrarás una forma. Miran le dice, no dejaré que me dejes solo. Reyyan le dice, no me quedaré aquí sin Umut. Miran solo llora y abraza a Reyyan. Luego de un rato, Miran y Reyyan llegan a la mansión Umut. Reyyan le dice, prométeme una cosa, no irás a enfrentar a Fusum. Miran le dice, no quiero hablar de eso, no haré nada. Lo que tengan que pagar por algo, lo harán en su momento. Miran y Reyyan entran a la mansión. Reyyan se recuesta a dormir y le dice a Miran, ponte tu pijama, duerme. Miran solo le acaricia el rostro y Reyyan se queda dormida. Miran va a la habitación de Umut, toma una foto de Reyyan y llora. Él dice, Dios, no me castigues con su ausencia. Él deja la foto de Reyyan, se acerca a la cuna de Umut y dentro ve un diario. Miran toma el diario y dentro de éste había un texto escrito por Reyyan. El capítulo acaba con Miran. Él empieza a leer y éste dice, mi querido Umut, mi querido hijo, a quien espero con ansias que llegue y miro al cielo feliz. ¿Quién diría que mi primer encuentro contigo será la última vez que nos veamos? ¿A quién te parecerás? ¿Tus manos, cara, nariz, a tu padre o a mí? Oh, mi hijo hermoso, ¿será posible oler tu cabeza al menos una vez? ¿Podré siquiera amamantarte? Pero debes saber que las madres no morimos. Con cada risa tuya, yo también reiré. Con cada llanto tuyo, yo te estaré abrazando. Miran llora y en ese momento suena su teléfono. Es Azra. Azra está con Dilshia y Chukran en casa de Chukran. Azra le pregunta si está bien. Miran le dice, ¿Cómo podría? Reyyan corre peligro. No he tenido una vida fácil, pero las cosas que supe esta noche, tu madre... Azra lo interrumpe y le dice, ¿Reyyan te lo dijo? Miran le dice, ¿Tú lo sabías? Azra le dice, Fui la primera en sospechar. Hice mis investigaciones y el veneno que le dio mi madre no solo mató al bebé, sino que causó todas estas complicaciones. Reyyan está pasando por todo esto por culpa de mi madre. Miran enfurece y dice, ¿Qué estás diciendo? Azra le dice a Miran, ¿Qué pasa? Miran le dice, Tengo que colgar. Miran sale corriendo furioso de la mansión Umut, camino a la mansión Aslanbey. Lo que pasó aquí es que Miran pensaba que Fusum solo era culpable de la muerte de su hijo. Él no sabía que ese veneno también provocó todos los problemas por los que Reyyan está pasando, incluso su posible muerte. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita y notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.